Pero el proyecto que la Asociación Rural entregó en dos comisiones en la Cámara de Diputados espera ahora una definición tanto de la Cámara de Carne como de la Asociación Rural del Paraguay. Nosotros como Cámara de Carne habíamos manifestado tal cual, así como está presentado ese proyecto ahí, es inviable por algunos aspectos que para la industria de la carne, que movemos la carne hacia el mercado extranjero, es imposible o difícil de trabajarla así como está presentado en esa reunión. Y hemos recibido también una nota de la Comisión de Industria y Cooperativismo y Turismo de la Cámara de Diputados donde nos da 90 días para conciliar entre las dos partes. Y la Cámara de Carne te ha hecho una comisión y esta comisión se va a encargar de hablar con la Asociación Rural del Paraguay. Tratar de que se retire ese proyecto o hacer algo consensuado, claro, nunca es suficiente todos los anhelos que uno pueda tener afuera para potenciar la marca Paraguay, o sea, la carne paraguaya afuera. Pero debería ser en otro ámbito, no así con bajo presión, porque actualmente así como está presentado y como se está hablando últimamente en la prensa, nos sentimos un poco avasallados, nos sentimos acusados y con eso no vamos a poder, no vamos a ver difícil trabajar, pero la Comisión de la Cámara de Carne está encargado de eso. Creo que en esta semana, más tardar, sino la semana que viene, van a contactar con la Asociación Rural y tratar de sacar algo, lo que convenga al país, no solamente a un sector, sino lo que convenga al país. Porque así como está presentado ahí, va a ser un ente público, vamos a hacer un impuesto a la carne, porque tenemos que recordar dinero, el dinero tiene que recordar la industria, para nosotros es un impuesto a la exportación y manejado también puede ser que, o sea, un ente público con derecho público, entonces vamos a ser más grande todavía el aparato estatal que tenemos y tengo entendido, así como está, el gobierno está más en otra posición, menos Estado, más privado. Y en esa tesis también es nuestra idea, sí. Tengo entendido, o sea, que la Asociación Rural del Paraguay, con este tema del proyecto, lo que pretende es buscar potenciar la carne paraguaya en el exterior, ¿verdad? Darle un prestigio, porque en la exposición que ellos realizaron la carne no es vista, o sea, no está en los rankings de la mejor carne al nivel internacional, como está en nuestro país. Entonces, ¿usted cree que es necesario justamente este instituto para lograr ese prestigio, estar en el ranking de la mejor carne en el exterior? El instituto, podemos hablar, o sea, institutos por solo, no va a ser. Primeramente, tenemos que ver el país, qué valores transmite Paraguay hacia afuera. Ahí tenemos que trabajar primeramente, después de la carne. Para mí, para usted y para la Asociación, nuestra carne es la más rica, la mía también. Pero esa percepción no es que afuera todo el mundo tiene la misma percepción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!